Que loca es mi gente En este video Quise recopilar 4 dibujos que he hecho Los que me siguen en Instagram Saben que los estoy subiendo ahí Me falta subir el tercero Que verán en este video Y los demás ya están subidos Que le puedo decir En este video no voy a Dar ningún tutorial Ninguna información Simplemente que me apoyen, se suscriban Y den like Y si quieren me siguen en Instagram Que es donde subo todos los dibujos O en Twitter Que también los subo ahí Quiero que simplemente se diviertan Viendo este video, se entretengan Y que vean Los métodos de coloreado que utilizo Ya que cada dibujo tiene su estilo propio De coloreado Algunos tienen el mismo trazo Pero no todos Aquí está el primero Quise hacer una chica tipo como aburrida Y para que se le vean En esa expresión Tuve que usar varios métodos Tuve que usar muchos pinceles Porque aparte de colorear Con los pinceles que ya tenía Estaba probando unos nuevos Y en este dibujo utilice De varios de los modos Este es el primer dibujo Este es el segundo dibujo Básicamente hice Una chica De pelo corto Con un coloreado monocromático Utilice en específico el morado Y si se fijan más adelante Verán que los párpados Le iba a dar Un tono naranja Pero al final no me terminó gustando Así que lo dejé así Con el morado siempre Y por eso es que es monocromático ¡Gracias! 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 Este es el tercer dibujo Y mi favorito De hecho consideré ponerlo De perfil en mi Instagram Pero tengo planeado Hacer un autorretrato mío Tipo caricatura Y cambiar la foto de perfil Va a ser un poco más complejo Encontrarme en Instagram Porque tengo la misma foto De YouTube Pero ya es hora de renovar Y cambiarla Como les dije Este es el que más me gustó Porque es sencillito Y tiene mucho flow Tiene mucho estilo Que eso es lo que yo busco En los dibujos ¡Gracias! 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 Por último hice esta chica Que es El color que predomina En esta chica Es el rosado Y un poco de blanco La hice de la mente Igual que los otros dibujos Pero esta fue más Como una práctica Y al final me terminó gustando Y lo subí Tanto a Instagram Como a Trix Y fue muy apoyado De hecho Por ella fue que empecé Por este dibujo fue que empecé A hacer este tipo de caricaturas Porque si me han dado Seguimiento en Instagram La mayor parte de cosas que subo Es sobre Miles Morales Y la película de Spider-Man Y nada Espero que me apoyen Se suscriban Y estén pendientes De los nuevos videos Que subiré Si tienen algún comentario O alguna pregunta que tengan Me lo dejan en los comentarios Y yo con gusto Les respondo Espero verlos pronto Y hasta aquí el video